Ok, siguiente canción, a ver si se la saben. Cela, no el segundo. ¿Quién es el segundo? ¿Es lo que me recuerdo del nombre? Sé que piensas marcharte, ya lo sé, y no te detendré. Haz lo que tú quieras. Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr. Mientras tanto escuchaba palabras que no pude decir. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El tiempo sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor, no. Claro que se perdió. Claro que se perdió. No le da la primera vez. No le da la primera vez. No le da la mañana. 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 ¡Cantante! Ahora sí. ¿Se llama? No me acuerdo. ¿Y el cantante? ¿Joy es el tercero? Espérense que no ha terminado. Aquí amén. Solo de arrebatado. Yo te lo iba a dar de todo modo. ¡Jajajaja! Claro que no se pierde, no la voy a iniciar porque estamos de Alacantel, el cantante se llama Alejandra Guzmán 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 ¡Vamos a contar inútil, amigo! ¡En los días! 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 ¡Yo la cuento primero! ¡Cuánto! ¡Yo la cuento! ¡Yo la cuento porque no me la puedo! ¡Viste! 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 ¡Yo me la cuento! ¡Dale! Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te vi ¡Y mi papá la canté! ¡Lleva la cuento por los hombres! ¡Te marchas y quédense! ¡Cállense, cállense! ¡Yo no pienso discutírtelo! ¡Lo sabes y lo sé! ¡Al menos quédate solo esta noche! ¡Prometo no dejaré esta figura! ¡Ay, güey! ¡A veces que me voy sintiendo solo! ¿Por qué conozco esa sonrisa? ¡Tan infinitiva! ¡Eso sonrisa que me lo hizo! ¡Viene de tu paraíso! ¡Dice! ¡No te he dicho aún! ¡No te he dicho aún! ¡Que en mi viejones ya sabes qué! ¡Se llaman tú! ¡Ya no lo parece! 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 ¡Se llama entre tus dedos! ¡No! ¡Delo, dedelo! ¿Cómo llama? ¡Ja, ja, ja! ¡Se llama! ¡Ay, no me acuerdo! ¿Quién fue el segundo? ¡Yo, ya, ja! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ok! ¿En segundo? ¿Quién sabe? ¡En segundo! ¡En segundo! ¡Yo no competí! ¡No! ¡Yo, coge! ¡Yo, coge! ¡Yo, coge! ¿Puedo sin alguien? ¿Puedo? Yo, coge! ¿Puedo sin alguien? ¡Puedo sin alguien, ¿Puedo? ¡Yo, coge! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! ¿Quién le levanta la mano? ¡La bestia! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡No! ¡No, pero! ¡Buenas noches! y pero antes la gandela que se llama sólo por eso yo soy segundo yo soy segundo déjeme brillar déjeme brillar déjeme la marisola hay una cosa la canción se llama mis historias en tus dedos del cantante la cantante no 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 y comenzamos ya no 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 es que me olvidó es que el cantante no me lo puedo yo no le he tocado hacer es 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 pero el mejor bailarín del 4k no ha adivinado ninguna no pica pero es ácida no pica pero es ácida no pica pero es ácida y de quien diablos es esa ah este es alito yo lo intenté oye chépe, bolitos mix póngame